Educado si modale, John sobresale, si va a sacarle en cara, mani no regala Los pobres, los ricos, los tontos por iguales, pa' mi una ciencia es rimar las vocales Te voy a explicar, empiezo con la A, voy a virar, liberar, superar, llegarle y triunfarle Sin limitarle, sin imitarle, original, rimarle y probarle